Desde la guerra del Yom Kippur en los años 70, el ejército de Israel no había movilizado a prácticamente toda la unidad de la reserva. Son hombres de familia, empresarios, trabajadores e incluso estudiantes que de la noche a la mañana ponen en pausa sus vidas para irse a combatir. Después de más de 100 días de guerra, su cansancio, pero también su manutención económica, están presentando diversos dilemas al gobierno de Israel. El 7 de octubre, Eyal Sabah dejó su empresa de construcción y ahora integra la unidad que destruye infraestructura de jamás engaza, pero reconoce que la guerra ha supuesto una gran carga para su familia. Nuestras esposas están aguantando mucho, no tienen ni un solo momento para ellas, porque tienen que cuidar a los niños, la casa y sus empleos. El ejército israelí delega más del 70% de su fuerza de combate en la unidad de la reserva, un servicio voluntario basado en el sacrificio y la entrega a la nación. Cada soldado recibe del estado el mismo salario que en su empleo anterior, lo que está empezando a saturar los recursos del país. El número de reservistas es tan grande que esta situación está cambiando la economía del país, las relaciones sociales y lo pone en una situación diferente. Ariel Heinemann dirigió durante años la reserva del ejército israelí y por su experiencia teme que su fatiga pueda interrumpir los objetivos de la guerra. En el momento en el que dejen el servicio se unirán a las manifestaciones. Algunos estarán cansados, otros harán preguntas, otros estarán en contra de lo que está ocurriendo. Se plantearán cómo se debe lidiar con los rehenes de Gaza. Unas cuestiones que podrían incluso estar influyendo al gobierno y ser el motivo para cambiar a una guerra de baja intensidad en Gaza o para evitar a toda costa que el conflicto con Hezbollah escale en la frontera del norte. Pilar Cebrián, Body America Tel Aviv.